Diga tierra, mi corazón contento, mi mamá. ¿Y ahora qué voy a chambiar? ¿Ya que no tengo chamba? Se me lleva fácil. Se me lleva fácil. ¿Qué está, Pacayo? Pacayo, Pacayo, Pacayo. Pacayo, Pacayo. 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 A ver, amiga, Pacayo. Sí, tú, tú, tú. ¿A dónde vas? Pacayo, mano. No, pero yo ya te voy a dejar la bebé. ¿Cómo, mano? Si yo voy para Pacayo y el parque de unibricitaya. Y allá afuera, nos vamos. Bueno, maricón, pato. Pacayo, Pacayo, Pacayo. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Pacayo, te vas a pagar. ¡Callao, callao! ¡Callao, callao! ¡Callao, callao! ¡Callao, callao! ¿Está callao? Sí, callao. ¿Sí? ¿Cuánto está? 10 mangos. ¿Cómo vas a estar ahí? Yo me voy a cobrar 5 mangos todos los días, compadre. No, me voy a otro carro, compadre. No, no, no. No, 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 no ¡Gracias!